¿Qué pasa con la emergencia por inundaciones en la región? Serían alrededor de unas 6.000 personas en este momento. En realidad, esa era la motivación inicial del viaje a Madre de Dios, ir a acompañar el proceso de vacunación, tal como se hizo la semana pasada, por ejemplo, en Chincha, pero la situación que tenemos ahora con las lluvias ha cambiado un poquito la agenda, pero igual no queremos perder la oportunidad de acompañar este proceso de vacunación con el segundo envío, la segunda remesa de vacunas. Quería que era paciente positivo en mi anterior viaje a Madre de Dios. Eso es un poco simbólico, esperamos que esta llegada con buenas noticias sea efectivamente una que marque el cambio en la tendencia. Bueno, eso es importante porque la emergencia permite activar la utilización de recursos para poder atender esta situación generada por las lluvias intensas que está habiendo en la zona. Sí, sin duda, esto es un primer paso para poder, digamos, ir transitando nuevamente a la normalidad, esperemos que en poco tiempo. Sí, para complementar, también se están trayendo 4.800 pruebas de antígeno que permiten hacer un seguimiento de la evolución de la COVID-19 y complementar el trabajo que se está haciendo con la vacunación.